Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte, comenzamos la semana como siempre con los destacados lo más importante a nivel deportivo que sucedió en la semana pasada, porque recordemos que la segunda división profesional tuvo un partido, o una fecha mejor dicho, más que un partido entre semanas, pero todo lo que sucedió sábado y domingo lo tenemos en estos adelantos Se detiene, la FIFA estudia detener el reloj cada vez que el juego se interrumpa, se está probando en campeonatos juveniles, se juega poco tiempo, se cayó, amistoso ante Jamaica de la selección uruguaya, en su preparación hacia el Mundial, se busca rival, este jueves se estará midiendo ante la selección de México, la liga en definición, en básquetbol, entre Biguá y Peñarol, al mejor de 7, la primera final se la llevó el pato, argentino en la roja, Eduardo Berizzo fue oficializado como nuevo entrenador de la selección chilena, plata para Emiliano, Laza obtuvo la medalla de plata en el mitin iberoamericano en España en salto de prueba de salto largo, fue histórico, Maximiliano Gerardo fue podio el uruguayo en el campeonato estadounidense de Moto América, una gran actuación del piloto y el equipo en una gran superación, se adelantó, en la semana se jugó por la segunda, la quinta fecha, Atenas empató con Juventud a 0, Cerro le ganó 1 a 0 a Villa Española, Lalu le ganó a Racing 1 a 0, Uruguay Montevideo venció a Central Español 2 a 0 y Miramar 3 a 0 a Sudamérica, mientras Rample y Progreso igualaron 1 a 1, en primera la penúltima fecha tiene a Liverpool a un partido del título, Danubio le ganó 1 a 0 a Albion, Liverpool le ganó a Cerro Largo 2 a 1, Boston River 3 a 1 a Torque, Nacional goleó 3 a 0 a Cerrito, Plaza le ganó de local a Wanders 1 a 0, Peñarol y River igualaron 0 a 0, Defensor y Deportivo igualaron 1 a 1, hoy juegan Fénix y Rentistas. Después de los destacados hablamos de Deportivo Maldonado, el equipo rojiverde de la Avenida España que lamentablemente dejó escapar una chance inmejorable, tal vez irrepetible, ojalá que no, que se pueda dar en el próximo campeonato, o que si no es en este que viene en el otro, pero en el fútbol profesional, cuando los equipos grandes, sea Nacional o Peñarol, Peñarol o Nacional, te dejan tanto margen como para poderlo aprovechar, tienen tal magra campaña, les va tal mal, y que además se suma a que Defensor recién ahora repuntó, que Danubio anda a los tumbos, y que bueno, ahí te quedó todo para que lo puedas aprovechar, y lamentablemente lo va a aprovechar Liverpool, porque Liverpool tiene todo para salir campeón el próximo sábado en Belvedere, juega como local ante Fénix. Vamos a ver qué sucedía con Deportivo Maldonado, que jugaba ante Defensor, empató 1 a 1, bueno, resultado que le da todavía vida al equipo rojiverde, pero depende de otros, esto sucede. Deportivo salió con varios cambios en el Francini para enfrentar a Defensor, la pelota y el peligro lo tuvo el Violeta, muy poco para el equipo de Paladino en esa primera parte, que todavía seguía con vida en la pelea por la apertura, Matías Telechea fue la que tuvo más clara para el equipo visitante, fue la única tal vez del primer tiempo, el gol llegó para local en esa primera mitad por parte de la bandeira, que ponía anticipándose el 1 a 0. En el segundo tiempo, Borges a la cancha, después ingresaría Maximiliano Cantera, un gol anulado, Matías Telechea por offside, el VAR participó en esa jugada, y faltando 8 minutos llega Enzo Borges para igualar el encuentro, el riverense ponía el 1 a 1, el goleador de Deportivo Maldonado volvía a conquistar, reacciona el equipo de Paladino, Rossi el portero Violeta tapó en la hora, una de Rodrigo Muniz, y se terminó con igualdad. Los de la Avenida España deberán jugar la última fecha el sábado, será local ante Albion, y tiene que seguir sumando, no solamente pensando en la tabla de arriba, sino también pensando en la tabla de abajo. Deportivo tiene 26 puntos actualmente, Peñarol también tiene 26, Deportivo juega como local el sábado aquí en el domingo burguenio Miguel ante Albion, Peñarol va con Cerro Largo en el campeón del siglo, Liverpool tiene 29 puntos, o sea que está 3 por encima, juega con Fénix como local, y Nacional está segundo con 28, juega en Jardines del Hipódromo ante Danubio, no la tiene fácil Nacional, pero es un grande y todos sabemos que cuando en el momento de finir uno no le puede dar ventaja a un equipo con la historia de los clubes como Nacional y Peñarol. El sábado a las 16 horas estarán jugando todos los partidos, vamos a ver qué pasa con Deportivo Maldonado, que además si no lograra su objetivo de por lo menos llegar a una final de la apertura, que es lo que puede acceder, mirar la tabla de abajo, el descenso, más puntos sume Deportivo, mejor para mantenerse en primera y pensando también en el año que viene. Ha hecho una campaña muy buena Deportivo, no hay creo que dos opiniones, queda la pena como decíamos de que estuvo cerca de quedarse con este primer campeonato del año. Vamos a hablar de Atenas ahora, Atenas que tiene una realidad diferente, un equipo que se armó, que trajo jugadores, que incorporó nombres, pero que no rinde, no anda, el equipo no funciona y uno entiende que Marcenaro es un técnico que está como para dirigir a Atenas con experiencia, capacidad, tiene espalda ancha, viene de ser campeón en la segunda división profesional con Cerrito, viene de mantener a Cerrito en primera, pero no ha podido con Atenas, le ha ido más mal que bien. Campeonato competencia que anduvo ahí, ganó los últimos partidos cuando ya estaba fuera de la pelea. Arranca la primera rueda y digo bueno, en la primera rueda ya tiene tiempo de trabajo, tiene partidos, conoce a los jugadores, pierde su primer partido con Sudamérica. El gol se lo hace el arquero, arma mal la barrera, le gana a Sudamérica 1 a 0 a Atenas y después viene esta cascada de resultados negativos. Tres partidos, nueve puntos y ha logrado uno, perdió dos y empató uno. No ha marcado goles en los dos últimos partidos y ayer con Racing fue una imagen muy triste, muy pobre, pero además, y esto va a decirlo, uno ve que el ambiente en Atenas no es el mejor. Lo hemos dicho y lo reiteramos. El proyecto de este grupo es muy bueno y creo que a los jugadores y al cuerpo técnico no les ha faltado nada por lo que uno puede escuchar y hablar, pero está muy alejado de la realidad. Además, no solamente extraer jugadores, incorporar jugadores, también hay que tener un proyecto de juego, un plan de juego que tal vez Marcenaro tenía en mente algo, pero después tuvo que variarlo y cambiarlo porque algunos jugadores que llegaron no estaban en los planes del técnico. Se los trajo este grupo y así es que va Atenas en este campeonato. Perdió con Racing como local. Vamos a ver lo que fue el resultado final del partido y Racing que sigue peleando en los primeros lugares. Atenas y su amor no correspondido. Mira cómo pasa todos los días frente a su casa, pero por ahora ni lo registra. El equipo de Marcenaro no da señales de reaccionar. De los últimos tres, Atenas perdió dos y empató uno. Y en los últimos dos partidos no marcó un gol. Perdió 2 a 0 ante Racing este domingo, mostrando desconcierto y confusión. El equipo cervecero lo presionó en el arranque, le movió la pelota, llegó con el argentino Verón, Viruta Vera, Rivero, Eric de los Santos. Y el equipo carolino nunca pudo encontrarle la clave del partido. Britos luchando, Acuña tratando y forcejeando en el área rival, pero sin compañía. Bien en el fondo Joaquín Fernández y poca cosa más. Colectivamente el equipo no funciona. A los 18 minutos Juan Rivero, el 10 de Racing, abrió el marcador. Cuando ya había anunciado, esta vez no falló. Para el segundo tiempo Atenas trató de acomodarse por arriba de pelota quieta, insistía, buscando igualar el partido. Pero a los 79, Diego Vera definiría el pleito con un gol que comenzó en un rebote. Fue y vino y solo Vera para festejar el 2 a 0. Cerrar el partido que deja Atenas muy lejos en la tabla y también en el juego. Vamos a escuchar a los protagonistas. Después del partido estuvimos allí con la cámara de Julio Rabasa hablando con Maximiliano Viera, uno de los futbolistas de Atenas, hablando de la derrota y los resultados negativos. La verdad que una amargura muy grande. Era un partido muy importante para nosotros para cortar la ventaja que nos llevan los de arriba. Lamentablemente el equipo rival estuvo muy bien también y se llevan los 3 puntos. Uno pensaba que Atenas iba a estar más arriba en la tabla. Sí, la verdad que sí. Nosotros mismos nos imaginábamos en otra posición a esta altura del campeonato. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y metiéndole para que vengan los buenos resultados. Tal vez queda la imagen de este partido, pero por ejemplo, con Villa Española lo merecieron ganar. Yo sé que el fútbol no es merecimiento, hay que meterla adentro hoy. Y el otro día con Juventud de las Piedras también lo mismo. Sí, bueno, como decís vos, el fútbol no es de merecimiento, pero creo que era para tener algún punto más también. El partido que se nos escaparon sobre el final y partido que hicimos mérito para ganarlo que no pudimos y bueno, y hoy lo estamos pagando. José Varela, el rulo Varela así conocido en el ambiente del fútbol, volante de Racing, habló del buen momento que vive el equipo cervecero. Sí, la verdad que bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Tienen muy buen equipo, muy buenas individualidades. Veníamos de perder un partido raro porque me parece que, bueno, en lo personal pienso que lo deberíamos haber ganado, por lo menos habernos llevado un punto. Pero bueno, nos supimos recuperar de eso. Así que nada, gran victoria. Ahora, uno mira el campeonato del año pasado de ustedes que fue casi perfecto. Le faltó solamente en la última, en la recta final. ¿Tal vez varió en algo este año? ¿Qué cambió este año para no tener o no pecar del error del año pasado? Sí, recién arranca lo que nos pasó el año pasado. Me parece que fue un aprendizaje. Lo bueno que hizo el club fue dejar gran parte del equipo. O sea, ya tenemos algo que nos pasó, que sabemos cómo que no vuelva a pasar. Me parece que en eso tenemos que madurar como equipo y me parece que se viene haciendo. Si bien recién arranca todo, me parece que es algo que nos propusimos a principio de año y bueno, lo vamos a hacer. Vamos a ver los resultados de los demás partidos del campeonato de la Segunda División Profesional. Sexta fecha de la primera rueda del torneo de Segunda División Profesional. La Luz es el líder y le ganó a Rampla por dos goles a cero. Uruguay-Montevedo le ganó a Progreso 2 a cero. Sudamérica también venció a Villa Española por 2 a cero. Juventud de las Piedras le ganó a Cerro 1 a cero. Central Español y Miramar Misiones igualaron 1 a 1 y Atenas perdía con Racing 2 a cero. La Luz con 28 puntos está primero. Racing 25, Uruguay-Montevedo 19, Atenas está más lejos con 12 puntos en la mitad de la tabla. No vamos a ir a la pausa. Mañana estaremos hablando del fútbol de Liga Mayor porque tuvo su segunda fecha y allí el equipo de Ituzangó que venía de ganar en el debut ante Libertad perdió con San Carlos. San Carlos había perdido en el debut. ganó y Libertad, que había perdido en el debut, ahora también ganó de visitante. O sea, como que recién los equipos se vienen armando y se vienen conociendo algunos jugadores con los técnicos, ¿no? Recordemos que hubo algunas variantes en algunas instituciones. Mañana estaremos hablando del fútbol local. A la vuelta de la pausa, seguimos informando.